Lo que hemos trabajado hasta el momento en la unidad 3 del curso Ciencias del Suelo describe el flujo del agua paralelo a la geometría del problema. Ahora hablaremos del flujo bidimensional. Los flujos reales son en tres dimensiones. Consideremos la siguiente situación. Un horizonte de suelo granular y coeficiente de permeabilidad muy elevado que yace por encima de un horizonte de suelo y roca bastante impermeable. Este suelo conforma el lecho de un lago. Asumamos que en el lago se construye una estructura que retiene el agua llamada tabléstaca. La tabléstaca retiene el fluido, pero el hecho de retener el agua no significa que ésta no se infiltre por el suelo y tenga la posibilidad de llegar al otro lado. Se generan unas condiciones de frontera, pero el agua pasa hasta otro nivel o zona de acumulación. Son fronteras el estrato impermeable y la tabléstaca enterrada en el suelo. El agua va a fluir de manera bidimensional. Ese desplazamiento debe cumplir con ciertas reglas físicas. Entender cómo se mueve el agua en este medio poroso bidimensional es lo que conocemos como redes de flujo. Cada una de las líneas punteadas es una línea de flujo por donde se conduce una partícula de agua de un nivel a otro nivel en el medio bidimensional. Estas líneas de flujo cumplen con la ley de Darcy. Se desplaza a velocidades bajas y por lo tanto es un flujo con un comportamiento laminar. Para poder construir una red de flujo, además de las líneas de flujo, se deben definir unas líneas equipotenciales. Ten presente que a lo largo de una línea equipotencial la cabeza de presión será igual. Consideremos esta situación. Si ubicamos un piezómetro al nivel del suelo y otro piezómetro enterrado a varios metros por debajo del nivel del suelo, tendremos dos medidas piezométricas diferentes. El piezómetro enterrado en el suelo tendrá un nivel de agua inferior al piezómetro al nivel del suelo. Ahora bien, las líneas equipotenciales de la red de flujo que estamos construyendo en la gráfica son las líneas A, B, C, D, E, F, E, H, I, J y K. Si ubicamos una línea de piezómetros enterrados en el suelo a diferentes profundidades, de modo que se sitúen sobre una de las líneas equipotenciales, el nivel de agua en todos los piezómetros será igual, ya que a lo largo de la línea equipotencial tendremos la misma presión de agua. En este caso, los piezómetros nos muestran cómo cae la presión a lo largo de la línea de flujo. En otras palabras, mientras la partícula se desplaza por el medio, la energía que gasta en su desplazamiento se ve traducida en una línea de pérdida de presión que se puede medir en el piezómetro. A mayor distancia recorrida por la partícula, mayor caída de presión. La construcción con seis líneas de flujo y 11 líneas equipotenciales que acabamos de realizar es lo que llamamos una red de flujo. En una red de flujo se describen dos parámetros. NF, el número de canales de flujo, que son los espacios entre las líneas de flujo, y ND, el número de caídas de potencial. El número de caídas de potencial es manipulable, porque mientras construimos estamos siguiendo las reglas físicas. Puede haber una red de flujo diferente, por ejemplo, puede ser más densa, pero esto no implica que la solución del problema sea diferente. Es solo una solución más refinada. Dibujar una red de flujo requiere de varios tanteos y de aplicar las siguientes condiciones de frontera. 1. La superficie es aguas arriba y aguas abajo del estrato permeable. Son líneas equipotenciales A, B y D, E. 2. Como A, B y D, E. Son líneas equipotenciales. Todas las líneas de flujo las interceptan a ellas en ángulos rectos. 3. La frontera del estrato impermeable, es decir, la línea F, G, es una línea de flujo y también lo es la superficie de la tabléstaca impermeable o línea A, C, D. Y 4. Las líneas equipotenciales interceptan a C, D y F, G en ángulos rectos. En resumen, la línea de flujo es una línea a lo largo de la cual una partícula de agua viaja del lado aguas arriba al lado aguas abajo en medio del suelo permeable. Y la línea equipotencial es una línea a lo largo de la cual la carga de potencial es igual en todos sus puntos.